LA 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 LOCO LEGA Y PAMOS TAR CANCER NO TAMOS EN TIRAJIRES TAMPOCO Palomo cuida a tu mujer que te la quito Porque ella me vio rita y dijo que yo soy bonito dijo que yo soy bonito Le voy a dar pila de cotorra pa llevarla pa'l hoyito Y un cuarto trancado tire pila rapido Yo, yo le gusto Y es que de ella yo me prende el truco Y voy a enterrar a mi muerto Aunque yo quede de luto estoy a latte Y eso fue porque desafinaste Y eso fue porque desafinaste Y por estar de Parigüayos, con ella la marraste Yo nunca he sabido, lo que hablo los maquillos No tirado a la calle como la gente, ya el pacito Me jodas con mi coro Que yo estoy sofocado Pa' tu mujer' se и que piscúa Yo le doy oro' No te pasa que no tomo' te alcance No está mentira era ni tampoco es romance Loco no te pase, que no estamos a tu alcance, no estamos en tiraera ni tampoco es romances. R.P. reporter de A, pochi tu no lo sabias, la cara de hipa no hace porquerias, somos tan perfeccionistas como la nazis hacias y si tu no estas en la fama no te lo merecia. somos bacanos y rapeamos como es porque ando con el lag estartan y que lo que, ando con el lag estartan y que lo que, y tu lo sabes que no estamos a tu alcance, no estamos en tiraera ni tampoco es romances. No te pases que no estamos a tu alcance, no estamos en tiradera ni tampoco nos manda.